Buenas tardes, Arra Chaldeón. Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta segunda sesión del XIV Encuentro Cívico Alimentario, que en esta ocasión nos toca celebrarlo en este formato virtual. Y hoy va a estar con nosotros Concepción Faveiro, que es la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Ella es ingeniera agrónoma y pertenece al área de producción vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y hoy nos va a contar, nos va a hablar sobre un trabajo que ha desarrollado la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, en el que se recogen argumentos y demostraciones científicas en torno a la producción ecológica. En cuanto al funcionamiento de la sesión, primero va a hacernos Concha su presentación alrededor de unos 40 minutos y después tendremos opción a debatir, a preguntar, a participar entre todos. En ese momento, pues aquella persona que quiera participar, que por favor levante la mano después de la charla de Concha y en ese momento ya a aquella persona que quiera hablar le daremos voz. Y os comento también por el tema de la protección de datos, en principio tenemos pensado grabar esta sesión, si alguno tuviera algún problema que me lo diga por el chat en forma particular. Y de esta manera lo que pretendemos es luego difundirla y darle más difusión, valga la redundancia, a la charla de hoy. Que todos aquellos que no han tenido oportunidad de conectarse hoy, que la puedan ver en sus casas en el momento en el que puedan. Sin más, entonces, le dejo a Concha. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero lo primero, pues agradecer a la organización que nos den esta oportunidad de esta charla a debate. La que, bueno, primeramente yo voy a ofrecer un resumen personal de esta publicación, pero espero después completemos con todas las opiniones, sus visiones o sus argumentos. De todas formas, me van a permitir, voy a cambiar la pantalla que comparto, porque me van a permitir primero que, no sé hasta qué punto conocen ustedes la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y quiero hacer una muy breve presentación, pero en presentación, aquí. A ver si ahora se ve bien. Ahora, vale. Bueno, nuestro nombre es Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología. Desde hace unos años incorporamos también el término agroecología a nuestros objetivos y también incluso en nuestra denominación. Es una asociación de carácter científico que lleva ya bastante tiempo, desde los inicios de la producción ecológica en España. Pero, aun siendo una asociación de tipo científico, no es al uso, no es la sociedad científica al uso en la que solamente participen científicos en ese mundo un poco abstracto de las publicaciones y de los trabajos de investigación, sino que entre nuestros socios, pues, se encuentran también otros agentes del sector, sobre todo productores, operadores de todo tipo, pero también consumidores, técnicos y, en fin, todo tipo de personas interesadas en la producción ecológica. Esta es nuestra finalidad, bueno, pues, donde se recoge nuestros valores, ya no solo la promoción de los sistemas agroalimentarios sostenibles, saludables y respetuosos, sino también, bueno, pues, promover la identidad cultural, los derechos humanos, la igualdad de género. Y, bueno, y desarrollar todo esto a través del trabajo conjunto de todos los implicados en el sector, ¿no? Con, bueno, pues, favoreciendo, pues, el contacto con el territorio, los productos de temporada, la biodiversidad, la cultura campesina, el empleo digno y los circuitos cortos de comercialización y algo también que consideramos muy importante, que es esa corresponsabilidad entre consumidores y productores. Nuestros campos de trabajo están tanto en el conocimiento e investigación, lógicamente, como también en la innovación, el desarrollo. También tenemos un programa extensísimo de cursos para el empoderamiento y la capacitación de productores y otras actividades profesionales del medio rural. Y, lógicamente, pues, trabajar en cooperación y en redes con otras instituciones, tanto a nivel nacional, local como internacional. Nuestros socios, bueno, pues, vienen de todas, el ámbito es estatal, vienen de todas las comunidades autónomas y, bueno, aquí los datos no están actualizados. En el País Vasco tenemos 25 actualmente, aunque, en fin, los datos son, ya digo, del año pasado. A lo mejor ahora tenemos alguno más. Somos unos 900 en total. Bueno, esto sigue siendo un poco quiénes somos. Tenemos técnicos profesionales de diversas profesiones, ahí están los porcentajes, con 30 o algo más de 30 doctores y el dato tampoco está perfectamente calculado, pero alrededor, algo menos del 50%, somos mujeres. En la estructura, bueno, como cualquier, la estructura típica de cualquier asociación, bueno, indicar que tenemos grupos de trabajo por temas concretos y luego, pues, que contamos con un equipo técnico en Catarroja que nos ayuda, en fin, que gracias a ellos conseguimos hacer la gran cantidad de cosas que hace SEAE, ¿no? Dentro de esas cuatro áreas, bueno, aquí se listan un poco ya más detalladamente nuestras líneas de trabajo en las mismas cuatro áreas que he comentado, no quiero tampoco extenderme. Dentro de esa área de investigación es muy importante para nosotros la celebración de congresos. celebramos congresos bianuales, excepto este año, que por las circunstancias que no hay sobrevenidas, pues, ha sido una decisión lamentable, bueno, pero que al final hemos decidido hacer así. No vamos a celebrar congreso este año, celebremos unas jornadas técnicas online, que ahora aparece el cartel por si están ustedes interesados y podrán asistir. En esos congresos recogemos siempre unas actas, estas son las del último del 18, del 2018, que celebramos en Logroño, en La Rioja. Y las próximas, pues eso, van a ser nuestras vigésimo-octavas jornadas técnicas, en el que el tema central va a ser la salud de los ecosistemas y el bienestar humano, en el que queremos indagar sobre los trabajos que se hayan hecho acerca de diferentes indicadores en los distintos aspectos, tanto en cambio climático, en biodiversidad, en bienestar humano, en calidad de efectividad o vitalidad del suelo y en el uso del agua. Las jornadas serán 28 y 29 de octubre. Y, bueno, pues para poder tener más información, tienen que entrar en nuestra página, www.agroecología.com Otra actividad importante es la revista de divulgación, nuestra revista AE. Es una revista muy interesante, con un sumario muy variado. Es una revista para que la llevan tanto técnicos, investigadores, incluso como consumidores o cualquier persona interesada en la agricultura ecológica, perdón, en la producción ecológica, porque incluimos todos los eslabones de la cadena alimentaria. No solo la agricultura, ganadería, la elaboración, la transformación, la distribución y la comercialización y, por último, también, lógicamente, el consumo. Y también hay algunos aspectos importantes en la revista sobre alimentación o nutrición consciente y responsable. Y tenemos otra revista, ya de... Eh, me lo he saltado. Ah, pues no, pues aparecerá después, en todo caso. Bueno, tenemos también publicaciones, cuadernos técnicos más monográficos sobre diversos temas. Ahora andamos un poco parados en... Hace tiempo que no sacamos nuevos cuadernos técnicos, pero, bueno, hasta ahora tenemos una buena colección y seguiremos avanzando y produciendo más. Esta es la otra revista, lo recordaba al revés, discúlpeme. Esta es la revista Científica, es una revista que recoge artículos publicados por equipos de investigación sobre sus trabajos de investigación. Es la única revista en estos temas en lenguaje español. Entonces, bueno, español y portugués, porque admitimos también artículos brasileros, ¿no? Y, bueno, pues ahora mismo está ya como JS completamente, una revista online, libre, gratuita, y, bueno, que para acceder solamente hay que registrarse y se accede, ¿no? Y nada más. Esto es lo que quería un poco comentar sobre SEA y quedo a su disposición para las preguntas que luego, más adelante, puedan querer hacerme. Y paso a compartir ya la otra presentación sobre el tema que me han solicitado que les presente. Vuelvo a poner esto en forma de presentación, que se ve mejor, con pantalla completa. Bueno, pues me han pedido que les presente este documento, que está publicado también en forma digital por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología. Puede descargarse gratuitamente desde nuestra página web, ahí abajo está el enlace. Y, bueno, no se encuentra en formato papel por dos motivos. Bueno, porque cada vez se utiliza menos el papel en todo el mundo, aunque yo aún sigo utilizando algo, pero, bueno, sobre todo la literatura, me gusta leerla en papel. Pero, bueno, es cierto que cada vez, con los e-books y tal, pues cada vez la gente utiliza menos papel, ¿no? Y, sobre todo, porque es una obra que no tiene fin, es una obra que tenemos que seguir incorporando evidencias y siguen produciendo, lógicamente, trabajos científicos que argumentan sobre la producción ecológica, ¿no? Es, por tanto, un inicio de recopilación de estos trabajos, en principio de los últimos 15 años, sobre la agricultura ecológica. Bueno, lo que pretende es recoger argumentos contra la tergiversación, contra las medias verdades o, incluso, a veces, contra las fragantes mentiras que, a veces, escuchamos en medios de comunicación. De manera que, cuando ustedes oigan o lean que la agricultura ecológica no puede alimentar al mundo o que la agricultura ecológica tiene menos impacto ambiental o que los alimentos ecológicos no son más sanos o que los alimentos ecológicos son demasiado caros, pues puedan acudir a este elemento, a este documento, y saber por ustedes mismos qué resultados ofrece la ciencia, qué resultados están recogidos en revistas de prestigio para que puedan contrastar y generar su propia opinión, ¿no? Contextualizar un poco el documento, permítame una introducción. Hemos visto que, hasta la actualidad, la evolución de la agricultura ha conseguido un avance extraordinario en productividad, aumentando enormemente la disponibilidad de alimentos para el mundo. Pero también estamos viendo que los métodos y la tecnología imperante han llevado a provocar graves daños en el medioambiente. Recojo ahí los cuatro más reconocidos, ¿no? Por otro lado, la población sigue creciendo. Se estima que más de 9.000 millones de personas habitaremos en el 2050. Y para eso incluso se ha calculado que sería necesario aumentar la producción de alimentos en un 30%. Con la consecuente aumento de los daños a la naturaleza si seguimos por el mismo camino. Y además este reto se agravaría si tenemos en cuenta la tendencia en los cambios de patrones de dieta que se están produciendo. En todo el mundo se están perdiendo dietas tradicionales que se están perdiendo como consecuencia de la expansión cultural occidental. Este tipo de silenciosa colonización al que nos estamos viendo. Y nos preguntamos, ¿es posible invertir, revertir los impactos negativos en la naturaleza a la vez que se asegura una producción suficiente de alimentos? Bueno, pues se pueden recoger cuatro tipos de propuestas. La primera es consecuencia del modelo seguido hasta ahora, cuyos efectos ya conocemos. La segunda propuesta serían modelos productivos con un enfoque holístico, multidimensional, que incorpore aspectos técnicos, medioambientales, económicos, sociales, políticos, éticos, etc. Por otro lado, también la reducción de la cabaña ganadera como respuesta a una disminución, a un reequilibrio entre el consumo de proteico aumentando el consumo de proteína de origen vegetal frente a la gran cantidad de proteína de origen animal que consumimos actualmente. Y, por supuesto, con la reducción del desperdicio de alimentos. FAO habla de que entre un 30% y un 40% de la producción alimentaria se pierde a lo largo de la cadena. Hay una cierta pérdida doméstica, pero se pierde también grandes cantidades en el propio campo. En muchas ocasiones simplemente porque el alimento no es bonito, no porque no sea seguro, no porque no sea sano, ni nutritivo, ni pueda consumirse perfectamente, pero simplemente, bueno, pues tiene diferente tamaño, tiene algo mejor, una picadurita de algún insecto y se descarta y se pierde ese alimento por no bonito, ya digo, no por no sano, no bueno. Pero como veremos, estas propuestas en sí mismas y de forma independiente o autónoma, no son capaces de dar una solución que haga confluir los dos retos. Alimentar a la población creciente sin destruir el planeta. La agricultura ecológica, perdón, estoy hablando de producción ecológica, aunque diga agricultura, me estoy refiriendo a toda la producción, ¿de acuerdo? Me resulta más cercano, es lo que yo me dedico a la parte de la producción vegetal, pero está implicada toda la producción, también la elaboración y la transformación. Bueno, pues se desarrolla bajo unos métodos específicos y bajo una estricta regulación. Bueno, pues próximamente se implantará, en principio iba a ser en enero del 21, pero se ha retrasado a enero del 22, el nuevo reglamento, aunque sigue vigente mientras tanto el actual reglamento. Pero desde siempre la producción ecológica está regulada bajo una estricta normativa de carácter europeo y obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y existen otras reglamentaciones en otros lugares del mundo homologadas a la europea. Bueno, lo que hace o los principios de esta forma de producción es, en principio, minimizar los insumos externos. Para eso es necesario fomentar la autosuficiencia de las fincas, lo cual, pues, lógicamente reduce los impactos que genera la producción de fitosanitarios y de fertilizantes sintéticos. Así como su almacenamiento, su distribución, su aplicación en campo y también los residuos tóxicos o contaminantes que dejan una vez utilizados. Y esto se puede conseguir porque la visión, el enfoque de la producción ecológica, se basa en entender los sistemas complejos con todos sus elementos y atender a los procesos e interacciones que se generan entre los diferentes elementos del agroecosistema. Equilibrando las dimensiones, tanto productiva como ambiental, social, como podemos ver ya en esta primera evidencia científica o primer resultado científico que les muestro. En este se recogen estudios de un metaanálisis la comparación de diferentes fincas convencionales y ecológicas en las que se miden aspectos tanto de tipo ambiental como la calidad del suelo, la minimización de la energía, la biodiversidad, la minimización de la contaminación, aspectos económicos como la rentabilidad, los costes o los servicios ecosistémicos, aspectos sociales como la empleabilidad, la mano de obra empleada o la reducción a exposiciones tóxicas de los trabajadores, y aspectos de salud o de alimentación en la... Bueno, no, estos serían más fitotécnicos, de más agronómicos, minimizar los residuos fitosanitarios, la calidad nutricional y la producción. Como vemos, el conjunto de las fincas ecológicas estudiadas lo que muestran es un sistema más equilibrado, más armónico, en el que todas las dimensiones tienen unos niveles más similares entre sí que en las fincas, en el conjunto de las fincas convencionales. Bueno, y vuelvo a esta diapositiva, paso ahora a contarles el centro de este documento que se estructura en tres capítulos, recogiendo, como he dicho antes, trabajos de investigación, pero también metaanálisis. Los metaanálisis son publicaciones, resumen, de otras publicaciones, de otros trabajos de investigación publicados, que algún científico, pues, los estudia todos, los recopila, los compara, y ofrecen luego, por tanto, un metaanálisis más amplio. Bueno, pues, casi unos 100 publicaciones somos las que recogemos, que aunque no son las únicas existentes, pero seguro que hay muchos más artículos científicos que se nos han escapado, pero lo que sí que podemos es asegurarles que los que recogemos son rigurosos, están publicados en revistas de prestigio con revisión por pares y, por tanto, son artículos fiables. Los resultados que muestran, pues, son resultados, conclusiones, no son opiniones, sino que están derivados de esos dos trabajos de investigación. Está, como digo, estructurado en tres partes, que son las que voy a comentar a continuación. Por un lado, las contribuciones medioambientales, después hablaré de las contribuciones sobre la salud y la alimentación y, por último, contribuciones sociales. Con respecto a las contribuciones medioambientales, recogemos tanto trabajos en los que se demuestran mayores, esto está, le he dado demasiado deprisa, tanto mayores efectos positivos en algunos aspectos, como ven, yo he hecho una presentación con esquemática y, a su lado, lo que voy a mostrar con letra más pequeñita es la indicación de los artículos científicos que sustentan la afirmación que voy haciendo. Entonces, se ve que la producción ecológica muestra mayores beneficios sobre el medioambiente, tanto en indicadores globales como, bueno, un poco como aquel diagrama de pétalos que les mostré al principio, pero también en todo tipo de indicadores de biodiversidad, en la oferta de servicios ecosistémicos, como la ayuda a la polinización, el control natural de plagas y enfermedades, los mayores índices de biodiversidad y la mejora del paisaje. Se ha mostrado claramente beneficiosa en el mantenimiento de la fertilidad o de la calidad del suelo y también en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Y también vemos cómo bueno, y eso, todo eso es conseguido gracias a los dos pilares que sostiene la producción ecológica, ¿no? Por un lado, la búsqueda de conseguir un suelo vivo, un suelo en el que haya una gran cantidad y diversidad de microorganismos y mesorganismos, una biota edáfica en cantidad y en diversidad, como digo, y por otro lado, mantener y aumentar la diversidad aérea por la superficie del suelo con rotaciones, asociaciones, tierras vegetales, setos, vegetaciones de márgenes, etcétera, ¿no? En cuanto a los menores impactos negativos, como consecuencia de lo anterior, de estos dos pilares de suelo vivo y biodiversidad, bueno, el suelo queda más retenido, hay más cubierta vegetal, hay menos laboreo y por tanto, el suelo tiene mejor estructura y se erosiona menos. Además, la fertilización orgánica va liberando nitrógeno, pero a un ritmo muy lento, prácticamente al mismo ritmo que los vegetales van asumiendo ese nitrógeno, pues evita que el nitrógeno le exidie y contamine las aguas subterráneas. La menor emisión de gases de efecto invernadero es un efecto combinado, por un lado, de un menor empleo de insumos, lógicamente, pero también un menor laboreo y por otro lado, una mayor captación de carbono orgánico en el suelo, lo que llamamos secuestro de carbono en el suelo en forma de materia orgánica del suelo. Y un mejor balance de energía, y hablamos de balance de energía porque, tradicionalmente, la agricultura, antes de la Revolución Verde, era una actividad que reportaba energía, energía química en forma de alimentos, es el valor energético nutritivo de los alimentos, que medimos en kilocalorías por 100 gramos, y que, eso pues, tradicionalmente, esa energía se conseguía gracias a que la fuente energética principal era el sol, cuya energía pues es inmensa, infinita y gratuita, ¿no? Pero, desde mediados del siglo XX, la industrialización, convencionalización de la agricultura, pues, ha llevado a que ese balance se esté revirtiendo y cada vez sea necesario invertir más energía por, además, proveniente de, generalmente, de combustibles fósiles para conseguir una kilocaloría de alimento y, sobre todo, ocurre, precisamente, en los alimentos menos energéticos, en frutas y hortalizas, sobre todo, cuando se pretenden producir fuera de temporada, en invernaderos calefactados y con gran aporte de éxitos sanitarios y fertilizantes, ¿no? En términos globales, vemos por estos estudios que la agricultura ecológica consume alrededor de un 15% menos de energía que la agricultura convencional, aunque existen diferencias y se puede ver incluso, pues, de un 10% menos en manzanas o un 70% menos de energía en algunos sistemas de producción de leche. En cuanto a las contribuciones sobre la calidad de los alimentos y en la salud, la producción actual de alimentos debe asegurar que las personas que los consumen no se vean afectados por intoxicaciones microbianas o químicas, ¿no? A esto se le llama food safety. Nosotros lo llamamos seguridad alimentaria, pero el término seguridad alimentaria en inglés tiene dos acepciones. Por un lado, el safety, digamos, alimentos alimentos que no intoxican y que no tienen microorganismos dañinos y por otro lado está lo que en inglés llaman good safety, que es asegurar el abastecimiento, el acceso a alimentos por parte de la población y que yo vengo a llamar suficiencia productiva del que hablaré luego un poco más adelante. Bueno, pues los diferentes estudios que hemos contrastado, que hemos tenido en nuestras manos, pues muestran que los productos ecológicos cumplen con creces y superan los estándares o los niveles de seguridad e higiene alimentaria desde el punto de vista microbiológico. Y lo que es aún más evidente es que se evitan los problemas causados tanto por el contacto en los propios agricultores como por la ingesta en los consumidores de los posibles residuos de sustancias químicas de síntesis de todo tipo. Y ahí tienen tanto plaguicidas órganos fosforados como nitratos como también la utilización de una profilaxis ganadera que permite unos animales más robustos, más fortalecidos y con menor necesidad de tratamientos antibióticos está generando pues menor está limitando la aparición de resistencias antibióticos de lo cual es algo que nos estamos beneficiando todos no solamente quienes consumen productos ecológicos es un beneficio que obtiene toda la sociedad presente y futura respecto a la composición nutricional la mayoría de los estudios muestran que la composición nutricional de los alimentos varía poco la mineral varía poco cuando se estudian sobre cuando se expresan sobre materia seca que es la forma habitual de expresar la composición de un alimento sobre materia seca pero si varía mucho sobre cuando se expresan sobre materia total lo cual bueno lo que se ha visto muestra es que los alimentos ecológicos tienen un mayor contenido en materia seca los alimentos convencionales tienen más agua y ya les dejo caer un inicio de argumento cuando hablemos de precios que es lo que estamos pagando porque si estamos pagando poco pero estamos pagando poco por agua a lo mejor estamos perdiendo dinero de todas maneras bueno ahí ya y me estoy adelantando eso ya hablaremos eso por un lado un contenido similar en materia seca mineral pero mayor más alto sobre materia total pero lo que es más evidente es un mayor contenido en lo que se viene en lo que se llama fitoquímicos que son sustancias beneficiosas sustancias que refuerzan nuestra salud y nuestro estado inmunitario también como pueden ser pues vitaminas polifenoles caritenoides en general todo tipo de antioxidantes ¿no? a continuación aparece pues en muchas especies donde se han visto estos estos efectos incluido en productos animales también en el que bueno pues carnes con un mayor contenido mineral con un mejor equilibrio proteico con mayores composiciones en estas sustancias bueno fitoquímicas no serías en este caso estas sustancias bioactivas una leche más blanca porque tiene más proteína contiene más más caseína bueno en cuanto a la calidad en cuanto a calidad nutricional en cuanto a la calidad sensorial también se ha que es lo que lo que recogemos ¿no? a través que detectamos a través de nuestros de nuestros sentidos se ha observado también mejora tanto en en productos elaborados como en en productos frescos sobre todo cuando se aúna la producción ecológica con la temporalidad la cercanía y el uso de variedades locales bueno pues que muestran ese el porqué esas variedades tradicionales que nuestra zona a las que estamos también acostumbrados ¿no? pues muestran una mejora en el en el sabor en en carnes con menos grasa ya he dicho con mejor equilibrio proteico o la leche con mayor contenido en proteína en cuanto a bueno es es evidente la relación que tiene la alimentación sobre sobre la salud se han recopilado diferentes tipos de de trabajos de investigación tanto investigaciones in vitro en los que bueno pues ha visto como extractos de de productos ecológicos comparados con con esos extractos de productos convencionales pues conseguían una mayor actividad antimutagénica anticancerígena digamos con inminución de la proliferación de células cancerígenas antioxidantes igualmente pues un menor estrés oxidativo celular eso pues se ha visto en estudios in vitro también hay estudios hechos con animales de laboratorio sometidos a dietas ecológicas y convencionales y se ha visto pues una ganancia en peso en crecimiento en fertilidad y en estado inmunológico de los animales alimentados con con dietas ecológicas y también bueno pues se han hecho lógicamente o hemos recopilado también estudios médicos sobre personas sometidos a diferentes dietas en el que bueno pues recogemos ahí pues diversos recojo aquí porque me parecía también importante indicar el número de personas testadas que no es pequeño con lo cual bueno pues indica que las las consecuencias que conclusiones que extraemos de estos trabajos pues son extendibles ¿no? Bueno es bueno la mayoría de todas estas referencias que hemos utilizado concluyen la importancia de promover el consumo de productos ecológicos intentando orientar a los responsables de alimentación y sobre todo desde la infancia ¿no? en pediatras y en matronas para bueno pues ir a ir mejorando estos estados de salud y todos ellos a la vez la combinaban con hábitos alimentarios adecuados como es nuestra dieta mediterránea con un mayor con un mejor equilibrio de consumo proteína animal vegetal ¿no? Bueno es curioso ver cómo en las encuestas a los consumidores de productos ecológicos europeos fundamentalmente dicen que consumen ecológico por preocupación por el medio ambiente porque es una forma de producción que protege el medio ambiente en cambio en los Estados Unidos estas mismas encuestas de lo que manifiestan es que la preocupación principal de los consumidores de productos ecológicos es su salud porque quizás los Estados Unidos la mayoría de estos estudios han hecho en Estados Unidos estos investigadores han conseguido divulgar estos resultados con mayor éxito en la población y les han hecho ver la importancia mejor que lo que hemos conseguido hacerlo aquí en Europa ¿no? En cuanto a las contribuciones sociales bueno lógicamente la alimentación es una necesidad básica para el ser humano ¿no? y de momento pues hasta que nos inventemos otra forma de alimentarnos pues nuestra alimentación tiene que proceder de la agricultura de la ganadería de la pesca o la la acuicultura el gran debate mediático se centra en el supuesto menor rendimiento de la producción ecológica pero a escala global la suficiencia la productividad no se considera un problema no es un inconveniente se ha conseguido niveles productivos tan altos que está asegurada la alimentación para la población mundial incluso creciente y existe tecnología y recursos suficientes para alimentarnos a todos y sin embargo existe todavía 800 millones de personas que sufren y esto es un problema de pobreza es un problema de injusticia social y es un problema de falta de equidad en el acceso en la capacidad de acceso a los alimentos no es un problema de falta de producción además unimos que un tercio de la producción o incluso más se desperdicia como ya mencionaba antes y termina de agravar este problema la especulación en el precio de algunos de los alimentos más básicos en la mayoría de las dietas como son el trigo el arroz el maíz y esto permitido por las autoridades que está generando beneficios financieros a grandes corporaciones y falta de accesibilidad a los alimentos por parte de los más bueno la agricultura ecológica además de garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas es capaz de suministrar alimento en cantidad y calidad suficiente para toda la población pero no por sí sola para ello es necesario combinarla con otras acciones sobre el resto de la cadena alimentaria como es cierto cambio en la dieta y la reducción lógicamente del desperdicio alimentario y permítanme que en este artículo me voy a detener un poco más que es el que recoge este último mensaje es un artículo publicado en la revista Nature por un equipo es una revista con alto impacto científico y es un equipo multidisciplinar perteneciente a varias entidades prestigiosas como el Cibel o FAO la Universidad Alpenadrian de Suiza o la Universidad de Aberdeen en Reino Unido y otras instituciones bueno el estudio aborda la posibilidad de alimentar al mundo desde diferentes cambios que estudian a lo largo del sistema alimentario en producción contempla desde un escenario de 0% de producción ecológica hasta un 100% de producción ecológica en cuanto a la distribución y procesado contempla que estemos como ahora con un 30 o 40% de desperdicio a reducir a la mitad ese desperdicio y en cuanto a la dieta contempla la situación actual en el que el 38% de la proteína que obtenemos es de origen animal a reducirla a un 11% lo que pasa es que lo contempla de una forma global contempla la reducción de la cabaña ganadera como consecuencia de una menor demanda de carne pero y entonces eso permitirá que mayor parte de tierras que se están dedicando a la producción de piensos se dediquen a la producción de legumbres de leguminosas para la alimentación humana por eso lo plantea como mantener la competencia alimento animal alimento humano o reducir esa competencia alimento animal alimento pienso alimento humano y siempre suponiendo que se mantiene la misma ingesta calórica lo que FAO bueno ha cifrado una media estimada de unos 3028 kilocalorías por persona y ahí solamente les muestro este resultado pero que me parece definitivo en estas cuatro gráficas lo que se está recogiendo son diversos impactos sobre el medio ambiente de manera que cuanto más alto es el valor menor es la sostenibilidad ¿vale? son indicadores negativos de impacto negativo sobre sobre bueno sobre el uso de la tierra la deforestación la emisión de gases de efecto invernadero el superávit de nitrógeno superávit de fósforo la erosión el consumo de energía el consumo de agua y el uso de pesticidas ¿vale? en cada una en este lado bueno en la parte alta las dos gráficas de arriba lo que muestran es la situación de que no hubiera producción ecológica y en la parte de abajo el 100% fuera no lo estoy diciendo mal perdonadme esta sería la parte de arriba sería la situación actual en cuanto al consumo de proteína animal y en la parte de abajo que hubiera una reducción del 50% de la de las pérdidas es que estaba la letra tan chiquitita de las pérdidas ¿vale? del desperdicio del desperdicio alimentario ¿vale? que aquí se redujo y en vertical sí que tenemos aquí la situación actual en cuanto a la producción ganadera y aquí la reducción del consumo de proteína kármica frente a un aumento de proteína de legume luego dentro de cada una de estos gráficos tipo ameba se representan varios polígonos las líneas azules son las que indican el 0% de producción ecológica y las amarillas el 100% de producción ecológica bueno contempla también están algunas líneas continuas y unas líneas de puntos porque contempla la incidencia que el cambio climático va a tener sobre los dos tipos de sistemas productivos dicho esto verán como claramente el polígono con menor área es el polígono amarillo que encontramos en la gráfica abajo a la derecha es decir aquella que aquella la posible producción 100% ecológica pero con un cambio en nuestra dieta y con importante una importante reducción del desperdicio alimentar quiero significar que además en esta en esta gráfica lo que conseguimos es un superávit de nitrógeno negativo es decir un estamos revirtiendo los efectos negativos que de lo que hemos ido produciendo en el en el pasado con este con estos sistemas de producción ecológica conseguiríamos incluso mejorar lo que hemos estropeado hasta hasta ahora bueno en conclusión lo que indica este artículo es que es posible incrementar la sustentabilidad del sistema alimentario con un 100% de producción ecológica reduciendo el desperdicio en un 50% y reduciendo un 27% el consumo de carne similar a este a ese trabajo es este otro presentado también hace poco en el que hacen un estudio comparativo entre la situación en el 2010 y la que podría llegarse en el 2050 esto es un estudio para Europa TIFA son las siglas de 10 years for agroecology en el que plantean un posible escenario en el que toda la producción europea fuera agroecológica en el 2050 pero también iría ligado a bueno pues sería necesario reducir las importaciones queda el café que no sabemos aún cómo solucionar el no importar el café lógicamente también habría que reducir las 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 tierras produciendo piensos para la para la cabaña ganadera y aumentar por contra la diversidad natural silvestre o salvaje y bueno y eso añadiría o nos proporcionaría como efecto secundario bueno es que secundario porque el efecto es bien importante una reducción del 40% de gases de efecto invernadero bueno iría también asociado a una como ven aquí está la dieta una ligera variación en la en la dieta por reducción del del consumo bueno ellos demuestran científicamente que esto sería posible vale bueno las tres pandemias más importantes actualmente que son el hambre la obesidad y el cambio climático vemos que podrían paliarse si se redirigen las las aportaciones a innovaciones en energía sostenible transporte y sistemas alimentarios saludables en lugar de la situación convencional actual no además la agricultura ecológica está dando oportunidad para pequeños productores familias que aumentan la empleabilidad la mano de obra contratada y la incorporación de jóvenes a la a la actividad como una mejora del desarrollo del posible desarrollo rural vale se ha visto también que el aumento en los ingresos de los productores junto con la reducción de coste por menor uso de insumos da una mayor oportunidad de empleo y una mejor capacidad social y de seguridad y de soberanía alimentaria es algo que oímos decir una y otra vez que la producción ecológica es poco eficiente poco productiva da poco rendimiento bueno no es esto lo que nosotros hemos visto es cierto que a escala global existe una ligera brecha pero es cierto que múltiples estudios sobre técnicas sobre adaptación sobre residencia y siempre desde ese enfoque multidimensional están siendo divulgados y cada vez más pues se están poniendo en práctica por valientes innovadores agricultores que están bueno pues estrechando esa brecha cada vez más como aquí vemos diferentes trabajos en los que se ha encontrado bueno pues incluso mayor rentabilidad en la producción ecológica con una mayor tasa beneficio coste con similares costes globales pero pero con un mayor porcentaje en costes laborales frente a insumos la conclusión la conclusión es que la agricultura ecológica podría continuar existiendo incluso si disminuyeran las subvenciones incluso sin las ayudas a la producción ecológica en otros 293 ejemplos se pueden ver cómo el rendimiento puede la relación entre el rendimiento ecológico y convencional puede ser distinta en función de los países a veces es menor en los países desarrollados pero desde luego la producción ecológica es mucho más renditiva en países en desarrollo que la agricultura convencional en aquellos países que tienen menor o más dificultades de acceso a los insumos pues han conseguido adaptar una agricultura ecológica a sus posibilidades y la hacen mucho más renditiva mucho más productiva incluso también en ganadería se reportan pues 43% más de beneficios en animales alimentados con pastos o incluso o un beneficio similar en aquellos animales alimentados con piedras y en cuanto al precio ya hemos llegado a aquello que me quise empezar al principio bueno la verdad es que con respecto al precio hay que tener en cuenta varias cosas en primer lugar dónde están comprando los productos el precio no lo pone no lo fija el productor el precio se fija en el último eslabón de la cadena que es el lugar el punto de venta y allí bueno pues según el tipo de los objetivos de ese punto de venta pues el precio puede superar en mucho el precio en origen vale no tiene el mismo precio una tienda gourmet el mismo producto no tiene el mismo precio una tienda gourmet que en una asociación de consumo esta es la idea que quiero dejar y luego por qué es lo que estamos pagando hemos visto que los productos convencionales tienen menos materia seca en algunos casos están enriquecidos con algunos residuos intoxicantes y les falta las sustancias fortificantes que contienen los productos ecológicos probablemente si el precio de los productos se pagara en lugar de por kilo o por volumen lo pagáramos por microgramo de sustancia fortificante si un kilo de naranjas lo tuviéramos que pagar por miligramo de vitamina C seguramente nos saldrían más baratas las ecológicas que las convencionales y luego el último aspecto que hay que tener en cuenta es el de los costes ocultos la producción convencional tiene un montón de impactos negativos que ya hemos mencionado y que no están siendo tenidos en cuenta no repercuten en el precio final del producto sino que esa desertificación esa erosión esa pérdida de biodiversidad la contaminación de aguas aires etc eso no lo estamos pagando ahora mismo tendrán que pagarlo las generaciones futuras la verdad es que es chocante como decía Bandana Shiva en un vídeo que vi hace no mucho que actualmente en el momento en que la agricultura es la agricultura los sistemas agrícolas más caros están realmente produciendo la comida más barata y esto es el engaño tiene que estar por algún lado el engaño está ahí el engaño está en que ya lo pagarán las generaciones futuras vale bueno vemos en algunos de los artículos que hemos recogido pues esos costes los porcentajes de costes externos de los convencionales y en un estudio de EOSTA interesante en el que dice que bueno pues en nuestro contexto la alimentación es demasiado barata aquí y ahora pero que ya se está se pagará el futuro pero también lo están pagando ya en otros lugares del mundo gente que tiene que estar produciendo por ejemplo nuestros desayunos el café azúcar cacao o las frutas tropicales para nuestros zumos que bueno pues que al final no tiene tierras para producir sus propios sus propios alimentos bueno como conclusión la agricultura ecológica se muestra como científicamente como una alternativa factible para la seguridad y la soberanía alimentaria no obstante aún requerimos tenemos ciertas necesidades todavía hace falta reforzar el apoyo a la agricultura ecológica podemos conseguir grandes beneficios de la relocalización de la producción y el consumo con modelos de economía circular agrocompostaje etcétera especialmente es importante el apoyo a la pequeña ganadería ecológica que está reportando grandes beneficios en la lucha contra el cambio climático mientras mantiene el bienestar de sus animales es importante el fomento a la biodiversidad debemos promover el consumo para que el consumo tire de la producción y para todo ello pues es necesario el apoyo a la investigación para poder armonizar todos estos aspectos de la cadena de hecho la agricultura ecológica sigue creciendo no me voy a parar aquí a darles datos solamente vean la imagen de la figura esto es evolución en años creciente tanto en superficie como en perdón esto es en número de operadores como en superficie por comunidades autónomas en España aquí tenemos el reparto estos son los datos previstos que no están fijos aún pero son los datos que ofrece la previsión que ofrece el ministerio del año 2019 y a más de 2.300 hectáreas 2.300.000 hectáreas de superficie ecológica con casi 50.000 operadores certificados en España fundamentalmente lo que producimos mayoritariamente son cereales olivar frutos secos sobre todo almendro y viñedo no quería bueno en nuestra evidencia científica queremos agradecer la gran cantidad de adhesiones que hemos recibido tanto entidades asociaciones organizaciones grupos de investigación empresas colectivos incluso personas a título individual que se han adherido a este documento y también queremos agradecer aportaciones que nos siguen llegando personas que leen un artículo les interesa y nos envía nos dan una referencia para que sigamos construyendo estas evidencias científicas para la producción ecológica para ello pues les invito a todos ustedes también a que se adhieran si les parece oportuno y a que compartan con nosotros pues esas nuevas evidencias que vayan llegando a sus manos esta es la última frase que aparece en el libro que bueno pues va mostrando esa intención nuestra de transición hacia la agroecología y bueno y estas serían propuestas de temas que ahora podríamos debatir si ustedes lo consideran interesante o oportuno y iba a acabar aquí pero este fin de semana es que tenía que haber descansado el fin de semana que es para lo que existe pero no podía quitarme de la cabeza que tenía esta obligación y me acordé de que actualmente bueno pues hay algo reciente que afecta a la agricultura ecológica que va a afectar y que igual podía serles interesante conocer un poco no sé si está previsto en alguna de estas charlas hablar sobre ello no lo sé la verdad es que esto no corresponde a lo que me han pedido es una cosa que se me ha ocurrido a mí pero intentaré ser breve saben que en mayo la Comisión Europea anunció el compromiso del Gran Pacto Verde Europeo a través de dos estrategias la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad y el otro aspecto que se nos viene encima es la nueva PAC que entrará en vigor en el año 22 y que bueno está aquí mismo ya eso está aquí como que la estrategia del campo a la mesa que en sus siglas en inglés es F2F Farm to Foc tiene cuatro claves principales un 50% prevé para el 2030 una reducción del 50% de pesticidas una reducción del 50% de la pérdida de nutrientes y por tanto de la contaminación en aguas profundas a través de una reducción del 20% de fertilizantes sintéticos una reducción del 50% de sustancias antimicrobianas en la ganadería y agricultura y un 25% de aumento de superficie en la agricultura ecológica evidentemente esta clave nos afecta muy directamente porque nuestra tasa el ratio español no llega al 10% de la producción ecológica frente a la superficie agraria útil aún nos queda mucho por crecer pero las otras tres claves también nos afectan indirectamente la menor presencia de pesticidas antimicrobianos y la mejor conservación del suelo va a hacer que la producción ecológica pueda desarrollarse con más soltura hasta llegar a ese 25% luego es una estrategia que claramente nos va a fortalecer y la otra estrategia es la estrategia de biodiversidad aquí les recojo algunos aspectos más importantes en la estrategia pues un aumento de los espacios protegidos sobre todo de los bosques primarios con protección estricta como parque natural o parque nacional etcétera algunas asociadas algunas medidas asociadas a la estrategia de la granja a la mesa fortalecer la agrosilvicultura o mejor aún los sistemas agrosilvopastoriles como esos sistemas en los que se cierra completamente el ciclo y son capaces de sostenerse con la introducción de cero insumos la conservación y la promoción de la utilización de variedades tradicionales la implantación de 3.000 millones de árboles incluido también planes en las ciudades por supuesto conservar los recursos acuáticos 25 de ríos con caudal libre el apoyo a empresas para la diversidad aquellas empresas que generen valor económico protegiendo el medio ambiente promover es que hay una mosca ahora es una mosca la que me ha hecho disculpadme promover la contratación pública ecológica en aquellos estamentos comedores escolares hospitales etcétera o no sé o las cantinas o cafeterías de la de ministerios o otras entidades públicas tengan alimentos ecológicos imagino que esto podrá hacerse secuencialmente al principio unos pocos hasta que al final el 100% de la alimentación que allí sea ecológica y aunque no viene dicho así como una medida expresa pero aparece en el texto en varios puntos y para mí es especialmente importante la aplicación del concepto de one health de una sola salud la salud del suelo afecta la salud de los vegetales que afecta la salud de los animales por tanto a la de los humanos que somos animales también y nuestra salud está afectando a la salud del planeta y a la inversa la salud el cambio climático este planeta poco saludable que tenemos ahora mismo o poco sano que tenemos ahora mismo está afectando está erosionando está desertizando en fin la salud debemos entenderla como única ligada en todos los en todos los elementos ¿no? Esto es lo que nos ha mostrado esta es una de las grandes enseñanzas que nos está mostrando la pandemia y es algo que no debemos dejar de lado y interiorizarlo toda la población para que al final llegue a nuestras autoridades y tomen las medidas necesarias para que esto pues no siga ocurriendo así ¿no? y en cuanto a la PAC ya tiene algo muy bueno la nueva PAC los documentos que vamos viendo de momento obliga a que los estados miembros justifiquen los fondos que los fondos europeos que se reciben de la política agraria común lo justifiquen en la consecución de diez objetivos concretos ahí los tienen son tres objetivos de tipo económico otros tres de tipo medioambiental y otros tres objetivos de tipo social junto con un objetivo transversal de conocimiento e innovación los estados miembros van a tener que con indicadores claros demostrar que cumplen esos objetivos que lógicamente esos objetivos la agricultura ecológica ayuda a cumplirlos con creces la PAC no menciona expresamente ni en sus metas o en medidas concretas a la agricultura ecológica lo deja bueno pues como una acción que va a quedar en manos de los estados de los estados miembros pero sí que incorpora los objetivos de la agricultura ecológica en los objetivos de la PAC lo que nos queda por ver es cómo van a quedar las ayudas si van a quedar van a seguir estando en el segundo pilar el pilar de desarrollo rural que tiene menor dotación económica que recae sobre todo en las comunidades autónomas y que bueno pues ha generado esta diferencia entre las ayudas a la agricultura ecológica de unas comunidades autónomas autónomas si la agricultura ecológica fuera reconocida como un ecosquema concreto en el primer pilar de producción que bueno tiene bastante mayor dotación económica y además digamos que quien lo gestiona es a nivel estatal no existirían esas diferencias pero ahí tenemos el problema de entrar en competencia con otros sistemas de producción que bueno pues que tienen grandes lobbies y potentes lobbies como pueden ser pues la agricultura de conservación o la agricultura de precisión etcétera actualmente bueno está en marcha el plan estratégico estatal que el ministerio junto con las comunidades autónomas los representantes de las organizaciones de productores agrarios y el G5 que son las 5 organizaciones ambientalistas bueno pues van sacando documentos a exposición pública la verdad es que lo están haciendo dándonos muy poco margen de tiempo para presentar enmiendas alegaciones bueno o comentar y ayudar a mejorarla pero tanto sea o sea sea tanto como individualmente como a través de la plataforma por otra PAC estamos intentando bueno pues estar al día en todos estos documentos y hacer lo posible por que se incluyan los objetivos de la de la agricultura ecológica y que la PAC realmente ayude a conseguir y ahora sí bueno ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda que pueda surgirles y la la dirección de nuestra página web de la de la sociedad española de agricultura ecológica ahora bueno pues en donde les recibiremos con las con los casos abiertos ya no sólo como socios a lo mejor simplemente como curiosos puede interesarles suscribirse a nuestro boletín tenemos un boletín digital boletín semanal con todas las actividades que están surgiendo y consigue vamos consigue tenerte al día puedes suscribirse a nuestra revista a él como he comentado antes es una suscripción bastante barata para lo mucho que ofrece y por supuesto bueno pues si se hacen socios pues aún mejor vale y hasta aquí mi exposición ahora bueno pues sí que me gustaría no sé bueno pues si aparecen preguntas no he estado atenta al chat ahí veo que has puesto el enlace muchísimas gracias María muchas gracias por la exposición nos has dado cantidad de información y de datos y a ver si ahora si algún participante quiere hacer algún comentario alguna aportación alguna pregunta que levante la mano y le daremos voz mientras Concha aprovecha para beber agua gracias bueno no sé cuando no hay preguntas dice o lo explica muy bien o lo explica muy bien o lo explica fatal espero que si no si no hay ninguna pregunta de la concurrencia te lanzo yo una pregunta pregunta a comentario pensando ya en mí como como consumidora como compradora que va todos los días a hacer la compra las evidencias científicas desde luego son necesarias es necesario tener argumentos pero cuando vamos a hacer la compra seguramente creo que no pensamos en toda esta batería de datos y de información pensamos más en el precio que ya hemos hablado de ello en el aspecto en el sabor de los productos entonces creo que es muy difícil hacer llegar a los consumidores en su papel de consumidores la importancia de la agricultura ecológica ¿cómo crees tú que podemos acercar estos estos mensajes al gran público? Ya bueno esta es nuestra bueno es parte de nuestra de nuestra tarea yo creo que vamos a ver se trata de que de no podemos pensar solo en el precio hablamos y si te das cuenta yo he hablado todo el tiempo de alimentos a veces lo que compramos es simplemente comida no alimentos entonces la idea es bueno pues que tener nuestros valores en qué en qué decidimos gastar el dinero ¿no? bueno pues hay quien prefiere bueno pues tener el móvil último modelo y ahí no le duele prendas gastarse 700 o 1000 euros en comprarse un móvil yo sería incapaz y sin embargo para mí pues es mucho más importante gastarme a diario pues comprar no sé tomates a 2 euros o a 3 en lugar de a 0,50 porque es que luego al final pues es que además eso bueno no sé a mí es que para mí como consumidora que también lo soy claro ahora ya te hablo ya también como consumidora como compradora para mí fue con mis hijos fue decisivo ¿no? yo compraba tomates eso 0,50 o 0,30 y se quedaban en el plato y se los comían porque es que era plástico en cambio cuando empecé a consumir ecológico pues es que se acababa y como encima y si encima le añadía un poco de aceite de oliva ecológico también pues encima además cogía un pan para terminar de limpiar el plato ¿no? y para mí eso fue definitivo para qué quiero comprar barato si luego lo tengo que tirar ¿no? eso por un lado pero en fin como anécdota pero sobre todo ¿para qué quiero comprar barato si eso no me está alimentando suficientemente? es comida ¿vale? me llena pero no me está alimentando suficientemente me está no estoy consiguiendo todas esas sustancias bioactivas de las que te he comentado y tal ¿no? además del compromiso o sí bueno sí es compromiso con la protección del medio ambiente ¿no? en Europa en fin esta área tenemos que terminar de seguir divulgando la importancia de que el planeta es uno de que no hay como decía queremos que pronto volvamos a poder ir los viernes a protestar los viernes for future no hay planeta B solo tenemos este planeta y no podemos acabar con él porque tiene que quedar para los que vengan después entonces bueno pues se trata de un poco de tener claro cuáles son nuestros valores para decidir en qué gastamos nuestro nuestro dinero luego ¿dónde compramos? no es lo mismo o la una tienda más o menos pequeña que pueda suministrarse de pequeños productores cercanos conseguirá un precio más justo la compra en unos grandes almacenes que bueno pues están comprando al mejor postor al precio más barato lógicamente hay tarea hay tarea hay tarea ahí por hacer de transmitir a cada uno de los compradores a cada una de las personas bueno pues las diferentes alternativas y acciones que hay para que cada uno libremente decida en qué quiere gastar lo que tiene desde luego tarea hay mucha tarea todavía por delante a ver si tenemos alguna aportación parece que no si no sigo yo lanzándote preguntas en cuanto a esta tarea que dices recuerda en la charla de la semana pasada en la primera sesión de este encuentro que surgió la idea de que la agroecología ha entrado en el debate político que ya los políticos es un tema que hablan de ello pero tú crees que saben de qué hablan no haría falta también trasladar esta formación al nivel político incluso al nivel técnico sí 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 y a todo el mundo a todos los niveles porque la agroecología ahora mismo ha tenido un boom un despunte tremendo y se está tergiversando también porque aparece a veces mencionada la agroecología en proyectos en los que están aplicando fitosanitarios por ejemplo o se habla incluso de agroecología contra genicos o en fin yo creo que sí que es muy importante en SEAE hemos estado durante este tiempo de confinamiento hemos hecho un pequeño parón en agosto pero ahora volveremos otra vez hemos abierto tenemos un debate abierto sobre la agroecología que SEAE quiere defender vamos a buscar intentamos generar un documento mediante debate entre todos los entre todos los socios con un trabajo horizontal para aclarar que entendemos por agroecología y a ver la agroecología la agroecología lógicamente tiene que entrar en las agendas políticas porque la agroecología es movimiento es movimiento social es un movimiento transformador de la sociedad la agroecología es una ciencia la agroecología es ese movimiento que pretende cambiar la sociedad hacia sistemas agroalimentarios sostenibles resilientes y eficientes y la agroecología pues sí es verdad también es una serie de prácticas agrarias que si el uso de cubiertas vegetales que si las rotaciones que si la introducción de biodiversidad el uso de no sé de preparado de microorganismos en fin toda una serie de prácticas agroecológicas que muchas de ellas provienen de prácticas ancestrales tradicionales recuperadas y un poco revisadas a la actualidad a la tecnología y las posibilidades que tenemos actualmente pero pero la agroecología es movimiento social la agroecología surge a partir de científicos comprometidos con la con la con productores bueno sobre todo en latinoamérica que no tenían acceso a insumos para elaborar bueno para sumarse a los métodos de producción convencionales o industrializados y ahí surge la bueno la primera el primer concepto de agroecología es mucho anterior es de los años 30 pero bueno como trasladar los principios de la ecología a la práctica de la de la agricultura pero ya desde los años 70 80 era transformadora y afecta a toda la cadena alimentaria no solamente a la parcela de producción y no solamente al agroecosistema sino también forma parte de la agroecología la idea de la corresponsabilidad consumidor productor y es muy importante la proximidad cierto pero no es lo único es muy importante pero no es lo único parece que tenemos una pregunta de roberto le voy a dar voz hola roberto tienes que activar tu micrófono creo que no te oímos no te oímos te vemos pero no te oímos yo ni lo veo bueno le veo le veo el cuadro si quieres preguntar a través del chat ahora ahora me escucháis así estupendo he cambiado el micrófono externo al interno bueno pues gracias concha por la charleta está muy bien y la verdad es que todo ese montón de evidencias son un poco aplastantes lo cual me hace pensar un poco cómo es posible que los gestores los vamos a decir quienes están diseñando la nueva PAC no hayan incluido la producción ecológica dentro de estas líneas porque claro de alguna forma estamos viendo como en años anteriores y hasta la fecha sí que se contempla y se han contemplado como tal ayudas para la conversión a la producción ecológica etcétera y da la sensación un poco como que parece que eso estuviera superado y ya no hiciera falta cuando precisamente el tema de conversiones es de lo que más hace falta entonces pues no no entendía muy bien que era eso bueno vale es que no lo he explicado yo bien por ir deprisa a lo mejor por querer ser breve las ayudas van a seguir estando lo que no sabemos en qué en qué de los dos pilares quedarán si quedarán en el segundo pilar o pasarán al primer pilar de producción de hecho en el reglamento en el nuevo reglamento de agricultura ecológica se recoge que dice que los objetivos de la agricultura ecológica quedarán recogidos en la política agraria común y de hecho bueno esos objetivos están que os he mostrado esos 10 objetivos están incluidos en la producción ecológica lo he dicho lo que he dicho quizás no correctamente o lo que he querido lo que he querido indicar es que no se menciona expresamente en la PAC no se menciona expresamente la producción ecológica como objetivo podría haberse mencionado haber dicho no pues igual como en la estrategia de la granja a la mesa un 25% de la superficie como meta de la política agraria común podría ser ese el 25% de la superficie de las tierras agrícolas europeas van a estar bajo producción ecológica o no se ha establecido como medida expresa pero pero si seguirán estando las medioambientales en el segundo pilar o como ecosquema en el primer pilar las ayudas van a seguir estando porque las ayudas las ayudas a la agricultura ecológica no son unas ayudas porque pobrecita la agricultura ecológica es la hermana fea pues necesite ayuda no es eso las ayudas a la agricultura ecológica hay que entenderlas como un pago un pago por los servicios ecosistémicos que la agricultura ecológica está generando para toda la sociedad proteger el suelo de la erosión mantener la biodiversidad restringir la contaminación de aguas profundas y superficiales no contaminar el aire no contaminar alimentos todo eso lo tiene no repercute en el precio del producto ecológico no lo está pagando el consumidor ecológico lo tenemos que pagar toda la sociedad porque eso le está generando al productor ecológico un mayor coste de oportunidad podría estar haciendo otra cosa en lugar de estar protegiendo el medio ambiente a la vez que produce alimentos podría estar haciendo otra cosa entonces eso de alguna manera hay que pagarlo es un pago yo las subvenciones o las ayudas no las entiendo eso como como subvención sino más bien como pago por los servicios ecosistémicos y eso va a mantenerse lo necesita lógicamente además la agricultura ecológica necesita ese apoyo económico la producción ecológica es un poco más cara que la producción convencional en primer lugar la producción ecológica tiene que pagar por ser inspeccionado en este mundo en lugar de que en lugar de que el contamina paga el que no contamina tiene que pagar para demostrar que no contamina un poco así pero es así es la realidad entonces ahí ya tiene un mayor coste que el agricultor convencional el pago de la certificación o del control del trabajo que supone conseguir esa certificación además necesita formarse porque atender a estos sistemas complejos estudiar los procesos naturales todo esto es mucho más complejo que la agricultura convencional en el que tienes un recetario en abril le echas esto en mayo este es un calendario con la cantidad es mucho más simple entonces necesita formación necesita experimentar los agricultores van a conocer los agricultores ecológicos son investigadores todos ellos al menos experimentadores porque tienen que experimentar las diferentes técnicas como se resuelven en sus parcelas y eso tiene un coste y además está esa pequeña brecha al menos al principio en los primeros años hasta que el agroecosistema se equilibra pues cuesta a veces se consigue menor producción o a veces es necesario utilizar técnicas autorizadas o productos autorizados que bueno como son de origen natural y están autorizados son un poco más caros que tirar de la receta del fitosanitario convencional barato entonces bueno pues necesita ese apoyo económico para para seguir funcionando bueno y también luego al final necesita alguien que compre sus productos luego consumidores ahí está vuestra responsabilidad también eso es un poco lo que me preocupaba sobre todo la parte de la conversión porque evidentemente el arranque es el momento más difícil y el que más problemas da entonces claro si no se respalda ese arranque pues es difícil va a ser difícil conseguir nuevas incorporaciones eso es un poco si no lo he dicho bien lo repito otra vez las ayudas a la agricultura ecológica se seguirán manteniendo lo que no sé es en qué nivel pero me uno a tu preocupación entonces en el sentido de que es necesario que se eleven al máximo nivel posible porque la agricultura ecológica es necesario y hay que apoyarla gracias muchas gracias Roberto gracias por la intervención Roberto alguna alguna otra cuestión por parte de los asistentes parece que no hay no hay nadie más que quiera participar en este sentido de lo que estabas comentando ahora de las subvenciones a la agricultura ecológica tú las entiendes como unos pagos por los servicios ecosistémicos pero estos sobrecostes que tiene la agricultura ecológica lo que habéis estado hablando Roberto y tú al inicio en la implantación a día de hoy no tengo los datos pero me da la impresión de que no no compensa económicamente el sobrecoste que supone la agricultura ecológica con las aportaciones económicas por parte de las subvenciones ¿no? Bueno tampoco tengo yo los datos también depende ¿no? de 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 cada productor y de la circunstancia concreta de la parcela en la que se encuentre en algunos casos puede que sea más esté más cercano la la ayuda al al sobrecoste el mayor problema está en que tampoco lo reciben el precio que el precio de los productos ecológicos a veces sí que se paga bien y se reconoce y hay bueno pues compradores ¿no? que sí reconocen el valor de ese producto y lo pagan como corresponde pero la mayoría de las veces no de hecho yo vamos conozco varios productores que al final terminan vendiendo al mismo precio que al convencional al mismo precio o a veces les toca incluso vender más barato para que para bueno pues para que al menos se lo lleven ¿no? y eso es peor eso es peor porque al fin y al cabo no se produce para cobrar una subvención se produce para generar un alimento y que ese alimento llegue a a las mesas de las personas ¿no? ese es el problema y ese es el motivo por el que la mayor parte de nuestra mejor producción se exporta se exporta porque allí hay otros países sobre todo en Europa en Centro Europa Alemania Austria Suiza países del norte Bálticos reconocen realmente el valor de la producción ecológica y están dispuestos a pagar pues un pequeño precio más un sobreprecio hay estudios que hablan de hasta un 20 25% de sobreprecio en el yo yo por ejemplo los huevos es que lo tengo clarísimo o sea yo no yo si acertaba como huevo si no es ecológico no ni campero o sea ya antes compraba de camperos o de gallina criada al suelo ya no ni uno ni unos ni dos solo ceros sabéis lo que quiero decir en los huevos el código que lleva pintado el primer número hace referencia al sistema de producción y cuando empiezan por cero que son ecológicos cuando es un uno es gallina de campera cuando es un dos es cría del suelo y el tres son las que ni ven el suelo pues están en jaulas bueno pues me vale la pena plenamente pagar el sobreprecio porque es que que lo notas es que abres un cascas un huevo ecológico en un plato y la yema se queda pesa la clara también no no se licúa voy a hacer la prueba vosotros mismos en casa abrir un huevo convencional en un plato y veréis como la la clara está líquida se dispersa eso son proteínas desnaturalizadas proteínas que han perdido su vamos que se han degradado de alguna manera están más líquidas porque no contienen esa textura esa consistencia gelatinosa que tiene la proteína completamente bien formada y es porque el huevo bueno pues la alimentación de esa gallina no le permite completar una pues eso una formación de huevo bien terminada yo lo llevo muchos años como consumidora de productos ecológicos y es que bueno no me vale la pena comprar lo otro muy bien Cecilia ha levantado la mano Cecilia ahora mismo hola Cecilia buenas tardes hola buenas tardes no sé si me oís sí bueno antes de nada muchas gracias por la charla que ha estado muy interesante y bueno yo lo que quería preguntar o más que nada comentar es que mucha de la reticencia que tienen los consumidores es hacia los productos ecológicos es la desconfianza pues porque piensan que hay fraude entonces yo lo que pregunto es si realmente existen suficientes controles y de qué manera esto le puede llegar al consumidor ya pues es súper interesante la pregunta Cecilia tienes razón ese es un tema que no que se me ha escapado en la charla y del que debía debía haber hablado la producción ecológica toda la producción ecológica certificada está sometida a inspección a control al menos una vez al año todos los operadores ecológicos productores agrícolas ganaderos elaboradores transformadores comercializadores distribuidores reciben una inspección en la que por un organismo autorizado para ello en la que se vigila todo todo se hace una inspección documental se vigila las facturas de entrada las facturas de salida se hace cálculo balance se vigila la presencia posible existencia uso de productos no autorizados en algunas de ellas se toman muestras no en todas pero en algunas de ellas se toman muestras se toman muestras además por nivel de riesgo a los que tienen más posibilidades digamos de cometer errores o bueno o deliberadamente malas acciones se les toma muestra y a los que tienen menos posibilidades pues no porque las analíticas son muy caras y entonces ojalá hubiera más apoyo también en eso y se pudieran hacer más analíticas y más tomas de muestra en todas las inspecciones ¿no? Bueno como te digo toda la producción certificada la que tiene el sello que muestra que eso es producto ecológico el sello no sé ahora mismo si en la presentación en algún momento lo he puesto es un sello verde un logo verde que está con una hoja formada con 12 estrellas blancas de los 12 primeros países formadores de la Unión Europea ese logo todos los productos que lleven ese logo están inspeccionados controlados todos ¿qué puede ocurrir? haya gente que haga trampa y quiera vender como ecológico lo que no es ecológico ¿no? y no haya pasado por ningún tipo de control o de inspección bueno pues eso también está contigo gracias hace dos años la operación contra fraude alimentario en España incluye también el fraude en productos ecológicos y las operaciones contra fraudes que son unas operaciones importantes que incluyen a todos los estamentos policiales españoles pero también a la Interpol y vale o sea que que es una operación importante luchan y entonces lo que hacen es vigilar en destino en mercas o en sí en grandes distribuidoras y además que bueno pues en fin que hacen una investigación hacen una labor de investigación y saben a dónde van y cuando van buscando que van o sea no se lo encuentran al azar sino que van buscando el fraude y lo detectan y lo decomisan y lo intervienen lo intervienen la última operación del año pasado hubo dos casos importantes en esta detección del fraude alimentario en los que no había realmente en los productos ecológicos no había fraude había no fraude alimentario no había atentado contra la salud alimentaria había un fraude documental mira precisamente huevos era unos huevos que no tenían el código pintado ese era el problema los huevos uno a uno deben llevar el código pues no lo tenían pintado aún así consiguieron dar con el porque el sistema de producción ecológica es un sistema de alta trazabilidad es obligatorio tener una trazabilidad clara de todo la cadena consiguieron dar con los productores y bueno hicieron una multa aprendieron a que no podían dejar sacar esos huevos sin el código y ya está ese fue uno el otro sí que fue era efectivamente grave era un distribuidor que vendía producto ecológico no siendo ecológico era convencionario perdón era en conversión era producto en conversión que ya está aplicando técnicas de producción ecológica pero bueno no había pasado el tiempo reglamentario para ser certificado y ahí pues también intervino la producción y no llegó al estilo está muy muy controlado porque además los organismos que certifican a su vez están también inspeccionados están vigilados también yo colaboro en una entidad certificadora en el comité de partes y me toca una vez al año revisar los expedientes que los revisamos todos no lógicamente revisamos al azar pero los que revisamos al azar los revisamos desde la primera página hasta la última y yo vigilo y a veces pues si he encontrado algún errores errores erratas más bien he encontrado pues las menciono y lo digo y esto y tal y dónde está el certificado de material vegetal la autorización de material vegetal quiero decirte que el sistema de control es desconocido porque no lo contamos suficientemente y yo te agradezco entonces que me hayas hecho esta pregunta para darme la oportunidad de decir que el sistema de control y certificación en la producción ecológica ofrece garantía que el producto ecológico y el logotipo del producto ecológico debe ser un signo debe dar confianza a los productores porque de hecho para eso surgió el reglamento europeo la idea de establecer un reglamento europeo era proteger a los consumidores que querían unos productos realizados con una metodología concreta ¿vale? y para bueno pues para garantizar la confianza de esos consumidores se estableció el reglamento y el logo con el sistema de control y certificación que te acabo de mencionar luego es poco conocido pero existe y es muy potente muchas gracias y sobre todo la preocupación estaba en las grandes marcas yo creo que todos tenemos más preocupación sobre las grandes marcas que en las pequeñas entonces no sé si estos controles se hacen al mismo nivel porque muchas veces se dice que las grandes marcas también pueden comprar este tipo de sellos no 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 comprar no se compra hay que pagar pero pagan todos se paga por porque lo que se paga es el trabajo de inspección el inspector pues se dedica un tiempo primero a preparar la auditoría a estar en la auditoría y luego hacer el informe correspondiente y por eso hay que pagarlo ¿vale? se paga el trabajo del control pero no se paga la certificación hay otras certificaciones que a lo mejor si se pagan pero en este caso no se paga el trabajo del control no se escapan ni las grandes ni las pequeñas gracias muchas gracias Cecilia ¿tenemos alguna otra aportación? me parece que no pues bueno pues yo creo que lo dejamos aquí ha sido muy interesante no solo la charla sobre la temática en sí sino las aportaciones que nos has hecho sobre estas dos nuevas estrategias tanto la de biodiversidad como la de la la granja la mesa y recogemos el guante de hacer alguna alguna charla al respecto y muy interesante también la pregunta de Cecilia al respecto de la certificación que es un tema como bien decías poco conocido y que nos interesa a todos claro pues nada pues muchísimas gracias a vosotros gracias a a las personas a los asistentes que habéis estado ahí yo te dije te engañé te dije 40 minutos y creo que he estado como una hora y pico porque y eso es porque me he sentido muy a gusto como si estuviera como si estuviera adelante y os agradezco vuestra asistencia vuestra paciencia vuestras intervenciones que me ayudan a que mi labor de divulgación de la agricultura ecológica sea mejor a partir de hoy lo voy a hacer aún mejor que lo he hecho hoy y a ti gracias María por el apoyo el estar ahí y el que te haya ocurrido este tema que es muy interesante gracias muchas gracias a todos cuando colguemos la grabación nos mantendremos informados gracias a todos Gracias por ver el video.